Número 6. Para un almacenamiento higiénico de hasta dos chupetes. Ideal para viajes adecuado para la esterilización rápida y fácil en el microondas material, plástico de alta calidad, sin PA. Número 5. Tamaño 6. 1-9 centímetros alta calidad. Hecho de material PP de alta calidad, es seguro higiénico e inofensivo para la salud. Durable, buena dureza, resistencia a caídas y corrosión, no es fácil de dañar. Portátil, portátil y fácil de transportar, se puede colgar, no ocupa espacio. Optar, dos colores para satisfacer las diferentes preferencias del bebé. Número 4. La verdad que me han sorprendido es una maravilla tanto para llevar el chupete, la comida y la realización calidad. Precio una maravilla. Lo recomiendo. Número 3. Creo que lo que más define a este portachupetes es que es muy práctico, tiene para dos chupetes y tiene un enganche fácil. No se aprecia bien en la foto, pero la cita que tiene no está cerrada por uno de sus lados lo que permite que lo enganches en cualquier sitio, y puedas tenerlo a la mano tanto en casa como fuera. Te ahorras tener que estar buscando chupetes por todos sitios o que estén dando vueltas y tengas que estar limpiándolos. Estamos contentos. Además, compramos dos y ya estamos servidos. Buena compra. Es cierto que no le sobra espacio al chupete. Va un poco a presión, pero no me preocupa, sino sería más grande y ya sería un poco rollo. Número 2. Básicamente es un portachupete, igual que el que viene en la foto, te cabe un chupete, y esa es la función de un portachupete. Si fuera un portaviberón es que abre a un biberón, pero no, es un portachupete. Metes un chupete y es lo que entra. No esperes meter más. Número 1. Las cajitas chupeteros son exactamente tal cual aparecen en las fotos. Son amplias, las cogí para meter chupete y chupetero, y tanto los de Número como los de Suavinex, que son los que nosotros usamos caben perfectamente.